Bueno, el día de hoy va a ser algo super simple, gracias, entonces en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal Entonces, lo más importante, cuando empiezan el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo Por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones, así que nada, chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden Hola chicos, ¿cómo están? Escuchamos a Porta dentro del juego, que me parece increíble, creo que lo he comentado varias veces, pero me parece un buen cantante, la verdad Y es raro verlo dentro de este juego, o sea, se ha estado labrando una buena reputación, Porta tiene muchos años y la verdad que muchísimo tiempo y yo creo que cada día se hace más conocido dentro del aspecto de la música Antes no era tan conocido, yo llevo escuchándolo mucho tiempo, pero, como les digo, nunca fue tan conocido Y ahora ya al entrar en este juego, yo creo que, o sea, realmente está haciendo muy buen trabajo como cantante Aunque mucha gente diga que él es buen rapero, para mí es un excelente rapero, la verdad, y siento que se merece todo Aquí hay que bloquear, que es algo que estoy aprendiendo todos los días, ya que cada vez que juego aprendo algo nuevo Y antes me costaba muchísimo bloquear, ahora en día igual bloqueo un poco más No Probablemente va a intentar tirar desde allá Si era lo que yo decía Ahora, me está bloqueando muy bien, o sea Demasiado bien Bueno, no pude Ok Nada que hacer, nada que hacer Bien jugado Lo único que puedo decir No No, 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 no Fue una mala suerte de mierda No 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 puedo creerlo, en serio O sea, me pegó en la mano No Ufff, muy bueno Muy, muy bueno ese En serio Eso también es muy bueno lo que acaba de hacer, güey No me acuerdo con qué verga lo pido No 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 puedo creerlo, güey No 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 Hemos perdido un juego, pero no nos va a matar Necesitamos corregir nuestros errores ahora mismo Pero no se va a pasar Ponen un gran día de trabajo Quiero ganar antes en la transición El hombre está en la corte, tenemos que tener la bola A ver, vamos a la base Vamos a trabajar en limpiar las lanes Para obtener la bola al medio del piso No, pero ¿por qué no entró? O sea, ¿por qué no lo contaron? Fue porque estuvo fuera del tiempo seguro Uff, muy bueno Muy bueno Muy bueno Nada Muy bueno Muy bueno Muy bueno En gafas No, no fuero Duque, buen поговорlo Estamos batuando banos Que tontero A higiene notificado Y eso fue todo creo No fue tan mal Igual fíjense que hemos subido bastante Aunque nos igual nos ha costado Harto también Y este es el típico partido Ah no puedo creerlo Ahora tenemos que defender Ok van marcando 1-0 Y nosotros nos quedamos acá Porque ellos marcaron Que onda bro Se volvió loco Se volvió loco Tienen 2 puntos Y nosotros tenemos 0 Entonces a ver si nos toca a nosotros Como verga pasa eso No entiendo Ah ok nos toca a nosotros El equipo número 3 está haciéndolo todo Así que bueno no hay nada que hacer Y todavía tengo que hacer mi entrenamiento Ya ok Creo que son 4 puntos o 5 puntos Algo por el estilo No me acuerdo Por lo menos a mi muchas veces No me gustan este tipo de entrenamientos Ya que requieren demasiado tiempo Wow Requieren demasiado tiempo Eso también es aburrido Y ahora nosotros tenemos que defender Oh Están peleando por la bala Ok Estamos bien Entonces ahora Mientras que nosotros Continuemos con la racha Por decirlo de alguna forma Podemos seguir Teniendo el balón en la mano ¿Me entiendes? Y gracias a Dios Hemos Podido seguir Haciendo esto rápido 4 al tiro Imagínense Ya nos remontamos Completamente No Nos quitaron el balón Y podíamos tener la oportunidad En serio Teníamos la oportunidad En serio De ganar Pero son 5 puntos Creo Tapón Uh No nos toca a nosotros Y tenemos la oportunidad Como les dije De ganar No 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 Señores Se ha vuelto Larguísimo Este entrenamiento Pero Podríamos ganarlo En serio Van 4-4 Si nosotros dejamos Quien se esté en este Eh Perdemos Siendo que podríamos Ganarlo Eh Dejamos Quien se esté Ya aquí Perdimos No importa No salimos tan mal En un poquito tiempo Remontamos No me pareció tan mal La verdad Y a pesar de que fue largo Que fue largo En el entrenamiento Igual remontamos Y ganamos algo Creando Entonces Tenemos que Esto es lo que me encanta Hacer a mí Por lo menos Que es este Con esto Uno puede practicar Muchas cosas Por eso me gusta tanto La verdad En serio Ok Ahora hay que bloquearle La entrada A uno de estos tipos Ya No lo puedo creer Muy bien No 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 Tengo que salir Y volver a entrar No No va Muy bueno En serio Vamos bien Siento que igual he mejorado harto, en serio Tapón, tapón, tapón ¡Woohoo! Quiero llegar al punto donde se mejore la mierda entera Y ver si es que realmente sirve esto Y yo creo que probablemente esto sea lo más repetitivo que pueda haber en este juego Pero bueno Vamos a ver Mira Tiene que salirse así que igual va a tener que volver a entrar Vamos No No, no, no puedo creerlo En serio Esos tiros yo como que aún no los puedo hacer Vamos Vamos Bien ahí Bien jugado Este sería el día del último entrenamiento Pero Bueno, igual Entró Da lo mismo Ahora Realmente es No Pude haber sido Increíble la verdad A veces me equivoco en el botón En serio No Le dio la pelota a este No importa Seis Bueno Falta una jugada más Así ya está Tiene que salir En serio No, no, no puedo creerlo En serio En serio 8 Como mierda me pasa esa hueá Ganamos pero Como me pasa esa mierda En serio Son tantas cosas Que se suben Ya está Se acabó Ahora Al partido Al partido Chicos Al partido En serio Es un día Súper tranquilo Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? La verdad Me encanta la ropa Que tengo nueva En serio Es tan genial Ahora Quiero ver las redes sociales Un poco de lastro A Bull Durante todo el partido Si queremos ganar Debes anotar sus tiros ¿Qué ha pasado con el partido? Era como si pasaría Olímpicamente Así No Los Bull Bien Es DJ Y no me importa Lo que lleve Pues aún no es nadie Oh Como muestra DJ su amor Por AliFood Donde se habrá hecho Ese tatuaje Cuando veo Las camisetas De Me arrepiento De haberme hecho Un tatuaje En la espalda De grande Tengo que llevar Esos son Ni otras cosas Que creo que No valen la pena La verdad Como que hay cosas Que no valen la pena En realidad Se los juro O sea Leer por lo menos Es como en YouTube En YouTube Hay mucha gente Que te va a criticar O que te va a poner mierda Y la verdad Que Esos son como No sé En mi opinión Lo menos importante Contesto igual Porque no soy Una persona Que no No soy Ni conozco Estos jueganes Pero bueno No soy Una persona Como mala onda ¿Me entienden? No me gusta No contestar A pesar de que me insulten O que digan Lo que digan Da lo mismo Porque no le encuentro Como sentido Alguno Al No sé Al que te tire en mierda Y tú responder con mierda Y al final Da lo mismo Y lo que busca La persona que te tira mierda Es Es darte mierda No sé Y tú responderle con mierda No No, no, no No va conmigo Créanme No va conmigo No sé No es lo mío La verdad Ahora Ahora Me gusta Harto La ropa Que llevo Puesta En serio Vamos al partido Evie Y Zen I like the fact That they Kind of put Integrated music Into it And they gave me The opportunity To kind of Share that That side I think That's one thing That separates me From other NBA players And that's also Something that Athletes need to know That is Other things That you can do Outside of just Basketball Like that Like that I got something For that Oh, okay My life Been a puzzle Big sock I went from a puppy To a big dog I ain't just No run around Slick talk Now I'm pulling strings Guitar Hey, hey That's it, bro Pulling strings Guitar Que buena Me encanta Pero no No quiero perder Tiempo En eso En serio Porque acá Son por lo menos 10 minutos O 15 minutos De partido Que es bastante Lo vamos a ir directamente Del partido Y voy a chequear Mis objetivos Al final Del partido Pero Tiempo 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 en un momento ni siquiera me hablaba al principio osea ya me manejo sinceramente en el juego manejo bastante bien dentro no digamos que 100% pero bastante bien el 9-5 ahora es el momento de brillar wow me van a me van a putear por eso en serio necesito no no puedo creerlo muy buena jugada muy buena jugada wow un buen tapón creo que no encestó pero ahora podría encestar bien ha visto algo de luz y se ha lanzado de cabeza al final canasta fácil manda milwoki en el marcador progresa maker ante tocompo no eso no va a hacer que que ganemos la máxima prioridad defensiva siempre es mantener a tu rival alejado de la pintura gran acción defensiva estuvieron muy contundentes en la zona me pegó justo cuando le tiré bloqueo este tipo ese tipo se la está currando en serio ocho puntos arriba ¿el porcentaje de tiros son excelentes Anthony por eso van ganando es muchísimo bueno en serio ¿Cómo tanto tapon, no weón? Me han taponado tres veces, creo Vamos, tú puedes 25-29 Muy bueno Muy bueno 28-29, faltan solamente Un encestado Ahora, no hay que dejar libre No hay que dejar libre Ojo a nadie, o sea Bien Bien Muy bien Ok, la idea es Taponiar ojo Si le dejas tanto espacio para tirar No 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 puedo creerlo Vaya Son 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 Falta Vamos, por favor ¿Cómo voy a estar jugando mal? Están perdiendo Están perdiendo tiempo ¿Por qué? ¿Por qué? Parker no lo consigue Van a aguantar la jugada para que sea la última Sí, sería buena idea Al interior Baker No convierte Bueno, es un defensa de Park Tres contra tres, igualado Y aquí está Middleton No 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 Es un alivio saber que cuentas con alguien que puede organizar el juego también como él Sí, muchos de sus pases han acabado en canasta Siete puntos más, no puedo creerlo No es tanto, tanto El tercer cuarto está a punto de comenzar Qué rabia, güey Los equipos van a hacer cambios 36 53 Bloqueo de Monroe No convierte desde cerca Y los Bulls por detrás en el marcador Tipo, acá por favor Con siete Bien Están con ocho segundos de posición Seis segundos de posición De tres puntos No Nunca puedes dejar a este jugador solo en el perímetro Si se apresuran pueden reservarse en la última posición Pero deben tirar rápido Siete segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido Rar Discúlpenme Y aquí tenemos a Milwaukee A veces De, o sea, estoy jugando mal, mal Y el tiro se va largo Y aquí tenemos a Baker Con nueve Posición exterior para Wade Por favor, tres, métela Y ya probablemente no me metan dentro del campo Y el último cuarto está a punto de comenzar O si me metieron Bueno, genial Eso es bueno O sea, podría intentar Pero weón ¿Por qué me echan la culpa a mí por eso? No entiendo, o sea Créanme No me cabe en la cabeza ¿Por qué me echarían la culpa a mí? El tipo tira mal el pase Y yo tengo la culpa de que él lo tira mal No entiendo O sea, sinceramente Aún podemos remontar Lo que no quiero es ¡Buen! Vamos que se puede Para Chicago, weón Uf, qué genial, weón Eso es bueno No hay tiempo para más En nombre de... Se veía que no Tal vez no iba a ser, se lo juro Pero al final Lo pudimos lograr Pensé que no, se lo juro ¡Buen! ¡Suscríbete, hermano! DJ Worldstar ¿Cómo continúe con estos nombres? Oh, ya sabes Solo continúe, hermano ¿Qué puedo decir? ¡Qué bueno! Me gusta, me gusta En serio Me agrada muchísimo Cuando sucede ese tipo de cosas Así que nada, chicos Yo creo que eso va a ser por el día Ya saben, suscríbanse Dejen el like, comenten Por favor, compartan el canal Y ya Vamos a ver qué onda Esto es lo último Y me dice El representante Adidas está en mi oficina Pásate cuando estés listo Voy para allá Ok, vamos para allá En el próximo episodio Vamos a ver eso Así que cuídense Dejen el like, comenten Lo que hago Compartan con el canal Y a ver, tenedle la campana Para allá Cuídense ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!